¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Gabo y le doy la bienvenida a una nueva parte de Donkey Kong Country 3. Bueno pues, se preguntaron qué hago aquí. La verdad es que no he avanzado nada. Estaba en la pantalla de abajo, vine para acá y se me olvidó poner la grabación, pero ahorita sí ya estoy grabando y ya estoy viendo todo eso. Vaya que no me fui a hacer todo el gameplay y hubiera pasado nada. Pues no he pasado ninguna pantalla. Este es el mundo secreto por cierto, sí lo sé. Lo mostré anteriormente cómo hacerlo. O sea, anteriormente me refiero a la parte que no puede grabar. Y aquí hay cuatro rocas que se miran como el lugarcito más celeste. Tienes que dar como unas diez vueltas en este sentido hasta que se abre esto. Y cada pantalla aquí cuesta las 15 monedas que dijimos. O sea, son unas pantallas bastante difíciles. Que no sé si abrir con una de estas de hecho o dejarla hasta el final. Porque siento que es bastante desafiante. Como para empezar de una vez con eso. Así que voy a irme para acá. Vamos a irnos para acá. Tenemos estas... Ah, bueno. Creo que... Ok. ¿Qué tiene esto para acá? Ya no me recuerdo nada de esto. Oh, es Blue. Es cierto. Ajá. Blue es más tímido, me imagino. Oh, es cierto. Ya sé. Entonces, al parecer... Ajá. Hay que ir a decirle a los demás de la fiesta de Blue. Me imagino. Algo así, ¿verdad? Bueno, de cualquier manera vamos primero a la pantalla que está aquí. Vas a Boblock y me imagino que es de agua. Ahora, la gente no suele gustar las pantallas de agua. Y yo creo que también me incluyo entre eso. No sé. No es que no me gusten. Simplemente... Los niveles de agua tienen algo que a veces como que lentea el gameplay en algunos juegos. Pero no es en todos. De hecho, en los juegos de Donkey Kong no me molestan unas pantallas de agua. Aunque suele ser un buen desafío. Pero sí. Ah, estamos bien. De hecho, le echaron bastantes ganas porque los colorales están como bastante pintados y todo eso. Y la música de Donkey Kong de agua siempre suele ser buena. Opa. Aunque poco a poco... No sé si pueda pasar ahí, la verdad. Vamos a intentarlo. Sí. Ah, no. Mal timing. Ok, dijimos que pase ese. Y justo ahorita. Ahí está. Ok, entramos en el primero. Porque ahora sí quiero más fichas de estas. Ya me di cuenta de que quiero desbloquear más de las otras pantallas. Solo tengo que encontrar la moneda. Ay, ay, ay. Uy, ay, ay. Estos tipos están saliendo así de manera coordinada. Ok. Solo tenía que ver la abertura. Ahí vamos a repetir eso. Subamos y bajemos. El mono no baja. No puede como nadar para abajo al parecer. O sea, pensé que presionando abajo iba a bajar un poquito rápido. ¿Qué si no? Y encima nos piden salir de aquí. Pero eso es un poco más fácil. Esto está bien. Esto está bien. Solo hay que tener cuidado de cómo... Ajá. De cómo va la pantalla. Porque a veces me agarra por sorpresa. Por ejemplo ahí. Qué mentira. ¿Qué más tenemos por aquí? La O. Ya no recuerdo estas pantallas. Hasta aquí creo que queda mi recordamiento. Va a decir. Mi memoria de este juego. Por cierto que me dio probé la pantalla del mundo secreto. Y no vi que tuviera mitad. Y no la pude vencer. Me eché como unas 5 vidas ahí. O sea, sí es un desafío esa cosa. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Ahí va. Epa. Ok. Bajé. Esto no me gusta. Esta parte de aquí. No me agrada. Porque no me gusta bajar. O sea, la cosa es que puedes controlar cómo subes. Pero no puedes controlar cómo bajas. Porque la bajada es como dejarla caer. Por ejemplo aquí tienes que hacer un timing para acabar. Pasar aquí. Por una ficha. Esta nada más, ¿verdad? No, no hay nada más. Ok. Dejamos que pasen. Y ahí está. A ver si hasta aquí llegaban mis memorias de este juego. Creo que sería. Ajá. Sabía que aquí había algo. Pensé que me iba a tener que dar un toque de hecho. Pero se puede pasar arriba de ellos. Así que. Es bueno saberlo. Oh, y somos en guardia ahora. Esto es mejor todavía. Solo hay que vencerlos a todos, ¿verdad? Ok. Vamos a esperar que spawnee. Iba a decir. El tipo que troleaba me pegó. Vamos a estar cambiando de lugares. Solo para que no nos peguen. Hay uno que. Bueno. O sea. Estoy hablando de los ataques de este en guardia que hace que se impulsa hacia adelante. Hay uno que hace automáticamente que no le se lo ordeno yo. Porque en guardia automáticamente cuando. Cuando ve a un enemigo ataca. Por ejemplo. Eso no le dije que lo hiciera yo. Ahí también lo atacó solito. Pero de hecho. Eso estuvo muy bien. Vamos a ver que tenemos por acá abajo. Porque se mira como el lugar más resguardado. De hecho. Cuando guardia la pantalla. Se vuelve un poquito más fácil. Tururururum. Por ejemplo. Esta parte de aquí no es ningún desafío. Epa. Aquí tiene que haber algo. Ajá. La verdad es que pobrecito esos peces. No te hacen absolutamente nada. Hijo de la fregada. Salieron. Una. Cantidad de. Uy. Ahora. Uy. Le quería pegar con la cola a ese pez. Bueno. Lastimosamente no pudimos. Pero. Aquí todavía no se ha acabado. Aquí todavía hay algo. O no. No vi que pudiera. Ajá. Sabía yo que había. Tenía que estar el de la de acá. Y bueno. Bueno. Dixi te va a la pantalla. Ahí está. Tam. Y ajá. Muy pocas memorias la verdad de esta pantalla. No hay nada por aquí. Como algún ave. Ajá. Lo sabía. Tenemos un ave aquí. También hice otra. Afuera. Pero. Pues de nuevo. No se grabó. Vaya que revisé que estaba grabando. Ah. Ups. Creo que me. Sí. Volte a ver a la grabación. Y calma. Me perdí la primera. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a darle. ¿Y se dan cuenta de que no se repiten o sí? No. No se repiten. No se repiten para nada. Aquí son tres. Y después ya. Y ya está. O sea. Si por el momento está bien esto. Lo difícil va a ser cuando vengan las otras. Que sí. Tienen como hasta 20 patrones. Y gosh. Dios mío. Se pone horrible. Yo no soy muy bueno en esos juegos de memoria. Y yo ponen esas cosas. No, 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 no. Me imagino que tiene que haber algo aquí, ¿no? Qué gran eco. No. Creo que no. Yo siento que estas pantallas te suelen esconder las cosas al principio. Al final, arriba. Wow. Qué gran guirto de nuevo. Ok. Subamos. Esto solo. Ah, ok. Esa es la temática. Barriles con cohetes, por supuesto. Epa. Creo que sería mejor aquí, ¿no? Se mira más oculta este. Ok. Hay unas bananas. Por eso si me hubiera tirado al otro lado ahí, me voy de largo. Porque ahí paso como a otra parte de la pantalla. Ok. Una ficha, supongo. No sé. Ah, bueno. Es que la pantalla tenía que ser así de larga, me imagino. Ajá. Yo vi algo aquí. Oh, ok. Ahí está. Más cosas. Quiero ver si puedo pasar abajo. No, de hecho, me llama la atención ver qué hay de este lado. Esconden cosas, pero yo creo que es porque la pantalla es de ese tamaño. Y no pueden recortar pedazos. Entonces tienen que dejarla así. Pero sí, si hubiera un agujero aquí y me voy, no caigo en la parte de acá abajo. O sea, no caigo aquí, por ejemplo. No, me voy de largo. Es bueno saberlo porque, jaja, qué buena trapa, la verdad. Ya me iba a lanzar ahí. Para no matarme. Ah, ok. Ahí se tenía que sentar a la primera. Pero ya estoy libre acá. Y sí, ahí estamos. Estas cosas que muerden me van a meter una buena mordida por no estar viendo bien. Creo que a ese no les puede hacer daño Dixie. Solo este mono dice que es más corpulento y grande. Aunque es un bebé el tipo. Se imagina cuando crezca. Vamos, baja, baja, baja. Ahí está. Uy, uy, uy. Le pasé encima. Eso no lo quería hacer así. De hecho, ajá, sabía que aquí había algo. Tiene que haber algo a la izquierda, ¿verdad? Sí. Llenísimo de lleno, ya no. Ahí está. Solo tenías que mantener a la izquierda. Eso no estaba tan difícil. Solo daban miedo. Ok, 20 estrellas, ¿verdad? Ey. Wow. No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Yo estoy baboseando aquí. Ahí está. Ya tenemos seis fichas. De hecho, ya gasté las primeras 15 en la pantalla que les había dicho. Porque pensé que estaba grabando y todo. A menos de que no han avanzado casi nada y así que no se han perdido de nada. Turun, 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 turun. No, no me gusta esto. Ok. ¿Por qué acá atrás hay algo como para... Jaja, sabía. Tenía que haber algo. Espera un poquito más, pero tenía que haber algo. Qué buena trampa de nuevo. Ok, aquí sí voy a... Wow, no, olvídenlo. No tenía que pasar de un solo. Ya si no entro ahí. Tiene que haber algo más. Ok, esta ave me va a servir para agarrar esa N. Y aquí tenemos que saltar bien. Para evitar que le peguen al ave, que no es necesario la verdad. Yo siento que la tengo que llevar para que me den algo muy bueno. Muy genial. Casi me pego ahí, de hecho. Le pasé rozando a esa abeja. La cabeza. Vamos otra vez. Ok. ¿Qué más hay por acá? Tengo que tener cuidado. Ok, vamos a pasar. No hay mucho problema ahí. Vamos a dar un buen salto. Este, sí. Por el momento creo que necesito... Poder. Muy bien. Tenemos otra vida. Ya estoy recuperando las vidas que fue a perder allá. De hecho, Dixie. Por cualquier cosa vamos a ponerte enfrente. Porque justo ahora el otro mono me está probando... Ser un poquito más útil en la pantalla. No ofensas, ok. Ah, tres vidas más. Excelente. Ok, de aquí tiene que haber algo, vamos. Jaja, un bonus. Ok, vamos adelante al bonus. ¿Cuántas fichas llevamos ahorita? Siete, ¿verdad? Vamos a ver si cuando terminemos este mundo... Tenemos otra. Que podríamos empezar a hacer... Oh, oh, oh. Se me olvidó una. Así es que... Tengo que hacer dos saltos. Uno donde recoja esas primeras. Bueno, tres entonces. Porque es que esa no lo recoger de una. Casi no llego, de hecho. Y ahí está. No, ahorita tenemos siete. Sí, 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 sí. Ok, la G. Otra vida excelente. Ahora nunca... Nunca me van a caer de más. Aquel mundo está, pero horrible. Ok, 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 ok. Sí. Quiero ver si hay alguna pared allá atrás. No hay ninguna pared allá atrás. ¿Cómo demonios voy a hacer esto? Casi. No, no, no. Ah, jajaja. Eso era lo que decía. Me fui de largo. Completamente de largo. Ya sé lo que tengo que hacer ahí. No lo estaba viendo, pero sí. Solo tengo que lanzarlo. Tal vez así. Ah, no. Ahí no. Vamos a retroceder un poco más entonces. Tal vez si lo lanzo así. Para que vaya suficientemente lento. Tengo que agarrar la carrera. Y ahí está. Ya lo tenemos. Perdí a Dixie por una tontería. En serio. Una tontería fue eso. ¿Y esto? Ah, olvídenlo. Para hacerlo mucho más fácil. Ok. Bueno, la hice manual entonces. Ya tenemos la siguiente pantalla. Pero sí está volviendo ya un poquito más desafiante estas cosas. Guardemos. Sí, guardemos. Por cualquier cosa. Y aquí dejó... Ajá. Se te concedía la tele mientras lo verán. Esto por cierto es muy malo. Yo acostumbré a hacerlo. Me quedaba con la tele encendida. Mientras me quedaba dormido. Y amaneces bastante destruido la verdad. Porque pues no te deja descansar. O sea, la luz. Todo. La radiación, me imagino. Aquí hay algo abajo. Y aquí también. Vamos primero por la vida. Y ahora vamos por esto que aquí está abajo. Me imagino yo. Se mira como que estuviera rajado. No, no, no. Tíralo para arriba, por favor. Ajá. Ok. Otra ficha. La verdad es que se ve bastante como alegre este nivel. Como para que... Oh, Dios. Ajá. Ahí está abajo el pez. Ya nos vio. Está emocionado. Bueno, entonces sí. No hay que caer. Si caemos, pues... Nos van a quitar un pedazo de cuerpo. Y esos barriles. Que ahora también pueden agarrarse. Y si los tocas, pues... Ya saben lo que pasa. Ah, ok. Esto no está tan difícil. Solo con una abeja lo hubiera pasar. Pues... O sea, las dos eran para asustarte. Pasaban al mismo tiempo. Tenemos esta aquí. Esta aquí. Esta está mucho más fácil. Ups. Tan, tan, taratara, 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 taratara. Ahí está. Suficiente. Hasta me pusieron un pez abajo. Totalmente innecesario. Epa. Oh, que gran susto me metió. Ok, ganamos una vida. Por lo menos. Digo, es promo de consolación. Pero esa cosa no me la esperaba ahí. Hablando de susto, si no han visto el video de Halloween. Pues pasó algo así, la verdad. Está muy bueno. La verdad está muy bueno. Subestimó un poquito el juego que fue. Y gosh me metió mis sustos. Ahí está. Otra vez de regreso. Apenas. De hecho, le pasé rozando a ese tipo. No, no hay nadie ahí arriba. Tenemos que pasar aquí y bajar. Ajá. Aquí tiene que haber algo abajo. De hecho, sí. Ay, ay, ay. Eso dolió. Eso dolió. No, vi el barril, pero no pensé que en serio fuera a estar el pies ahí. Ok, solo hay que llegar al otro lado, ¿verdad? Perfecto. Nada, nada, nada del otro mono. Solo no hay que irnos tan a presa. Y ya está. Y ya está. Ahí está. Nueve monedas. Nueve monedas. De hecho, siento que solo la última pantalla no la va a poder agarrar. Qué extraño que ponen a esos cuates así. O sea, solo están como que ni siquiera saltando bien. Sí, sabía. Justo cuando salté en ese momento, sabía que me habían fregado. Ya tenemos la gen. Wow. Ya vamos a acabar la pan. Odio esas cosas. Vienen de la nada. No avisan. Ok. Ese viene ahí. Ajá. Llega hasta ahí. Uf, 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 uf. Dos seguidos. Algo más aquí. Ok. No sé por qué están estos así. Pero vamos a pasarlo así. No quería saltar de largo porque sentía que no iba a llegar. Les encanta poner esos setups con las abejas. Casi me pega ese tipo. Ok. ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? Tiene que estar aquí. Ajá. Pam, pararam, pam. Tipos, son demasiado fuerte. Tienes que calmarle un poquito a las proteínas. Ok, sí. Ay, sí, caigo. Ahí todavía está el pez, creo yo. Quiero ver. Vamos a jugárnoslo un poco. No, 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 ya no está. De hecho, si ya no está, quiere decir que... Ah, bueno. Pensé que había algo ahí abajo. Pero no. Pantalla número 3 completada. Vamos a la siguiente. Que nos toca una de cascadas otra vez. No soy muy fan de las pantallas de cascadas, la verdad. Son de las que recuerdo que menos me llamaban la atención jugar. Creo que estos me los voy a echar así. A pesar de que es hermoso, no voy a decir que no. De hecho, la canción es bastante como tranquila. Y estos barriles los puedo controlar, yo. Creo que no puedo sacarlos de los barriles. O sea, del ángulo los barriles están como pegados. Si hubieran hecho de que Kahl cuando sale, deja de controlar el barril, se hubiera convertido en algo mucho más difícil. Pero decidieron dejarlo así. Lo cual está bien de nuevo. Eso no era una ficha, lo que podíamos agarrar ahí o evitarlo. Nada más por acá. Vamos a pegar el salto aquí. Ok, nada mal. Esa no está tan mal. Siento que después va a venir. Ah, ah, ah. Tiene que haber algo aquí. Lo siento. Pero tengo que ir a revisar. ¿Sí? No sabía. Se miraba demasiado como sospechoso que no hubiese nada ahí. Taranam. Taranam. Ese barril no se movió. Pero pues algo así era lo que hablaba. Si no se moviese justo en ese instante, sería una cosa muy, 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 muy... Mucho más difícil de manejar. Ah, ve. No quiso agarrar ese. Ahí está. Diez. De hecho, es muy posible entonces de que lleguemos a otras quince ahorita. Ah, este... ¿Dónde estoy? Ahí, ahí, ahí. Me ubiqué. Va. Tenemos que agarrar esto. Por cierto, sí se pueden hacer saltos así. Es algo que... De nuevo, dicen que venía en el manual del juego. Yo no lo vi en ningún momento. O sea, ni el manual ni eso. Incluso... Yo creo que Cranky lo mencionaba. Eso sí lo recuerdo más o menos. Epa. Prefiero llegar de una vez. Ya estamos en la mitad. Ok. Perfecto. Va. Creo que... Vamos a ver si puedo evitar este barril, iba a decir. No sé si hay nada aquí. No lo sé. Hay una vida. Y no hay nada más, ¿verdad? Ops. Creo que me acabo de ver desde el largo. Chip. Regresé a un nivel. Uy, valió la pena. No lo sé. Creo que regresé a toda la pantalla. Solo por tres días más. Bueno, igual las voy a necesitar. Pero vamos adelante entonces. Ok. Ya estamos de regreso. Uy, uy, uy. Que... Que abeja más precisa, la verdad. O sea, que tenía frames ahí. Me siguió todo el camino. Estaba determinada en matarme. Lo bueno es que tenemos adicción. Ok. Ya estamos de regreso. Y ahora sí. Tenemos a este elefante también. Que puede agarrar. Señores. Ah, bueno. Las cascadas. Déjenme que lo... Ajá. Eh, ya voy a saber manejar esto. Por cierto. Van a ver por qué. Es clave. Ok. Tenemos algo aquí. Curioso. No sé para dónde ir. Ok, sí. Aquí era donde tenía que venir definitivamente. Ya estamos. Ya estamos. ¿Por qué no está? Ok, no, no. Qué malo, la verdad. Ok, vamos a repetir eso. Tenemos que... Ajá. Solo... No puedo agarrar agua, por cierto. Ya lo probé y no me deja esta cosa. Así que tengo que, me imagino, caerles encima. Así como voy, no está nada mal. Wow, este tipo que estaba ahí casi me da. Qué gran troleada me hubiera pegado eso. La verdad, los que hicieron el juego sabían eso. Saben de que el juego no se ve... Epa. Vamos a quitarnos de ese enfrente. No se ve en la pantalla hasta que ya estás casi que enfrente de los tipos. Entonces a veces te vas a pegar tú solo. Por ejemplo, eso no lo quería hacer ahí. Quería pasar de este lado. Ok. Pero como no sabía que había un barril ahí, pues me fui de largo. Ah, no hay nada más. No, aquí no hay nada más. Casi me pega. De nuevo. De nuevo lo sigo porque de repente se me ocurrió pegarle a ese botón. Ok, ahí está. La verdad está bien seguro. Llegamos ahí. Otro salto por acá. Aquí tenemos este enfrente. Mucho mejor. Oh, strike. Ok, quizás ahí estamos. Bueno, sí, ahí estamos. Strike de nuevo. Y ahí estamos. Ok, ¿cómo voy a hacer esto? No sé si... No sé, me da cosa. Siento que solo va a tener una oportunidad. ¿Por qué demonios no le puedo pegar? Uy, no tengo agua. Me agrada que le hayan hecho animación para esas dos. O sea, para cuando agarras desde abajo y desde arriba. Ok, a este tipo le tengo que pegar de alguna manera. Creo que tiene ese... Ajá. Solo tengo un intento, señores. Solo tengo un intento, señores. Ok. Que mi intuición es esta. Tengo que lanzarlo aquí y que vaya directo a él. De hecho, quizás desde aquí sirve. O quizás no. Desapareció. Ay, no puede ser. Me perdí hasta de acá porque... O me imagino que pasó encima el barril. Quería que pasara justo ahí. Por cierto, esto lo tengo que hacer rápido. No tengo chance para estar pensando. Me lleva. No puede con ese barril. Pues ni modo. Va a ser otro día. Y ahora tenemos esta pantalla que, señores, es una de las pantallas que menos me gustan, la verdad. Porque es a veces un poquito inestable. Miren, tenemos a este pececito que se veía muy alegre aquí con nosotros. Y que la verdad, o sea, tenemos enemigos como estos que dice... Oh, oh, no tengas pena. Yo los borro. Se los come. Ahora, ¿saben cuál es el problema con este pez? De que no es un pez tan feliz como se ve. Es un pez de que se pone enojado así. Y si le das de comer de estas cosas, se pone aún más enojado. Y cuando se pone demasiado enojado... Eh, pues busca otros medios de comida. Si saben a lo que me refiero. Entonces no tienes que dejar que se coma estas cosas. Solo pasas rápido aquí, por ejemplo. Y vamos, cómete esto. Vamos, sé feliz, sé feliz, ok. Entonces es un enemigo. Un amigo enemigo. ¿Cómo decirlo? Ok, ve por este, ve por este. Por él sí, ve. Tenemos que estar cuidando bien que se come, básicamente. Que se coma estos realmente no me importa mucho. Eso está bien. Ok. Aquí tengo que hacer una maniobra. Así, justo así. Para que no lo toque. Y vamos por las bananas. ¿Tenemos al pez? No, no tenemos al pez. Excelente. Estas son las pantallas que más me estresan por ese pez. Porque no sabes en qué momento va a pasar de que de repente se va a comer otra cosa y te va a atacar a ti. Y tú, si solo tienes una vida y... Y GG. Y bueno, ahí está. 12 monedas. 12 monedas. De hecho, creo que no se lo comió. Sí, no se lo comió. Eso estuvo bueno. Ahí está. Eso sí. Dale, dale, a viada. Dale, a viada. Pues, estaba pensando solo en la pantalla secreta. ¿Creen que sería bueno hacerla de último todas? No, ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. ¡Uy! Baja, baja. No. Se comió esa cosa. Ve por ese. Ve por ese. Ve por ese. Ok. Le falta solo un toquecito más para que se haya convertido ahí. Yo creo que ahí tenemos que bajar. No. Ahí tiene que haber algo, señores. Tiene que haber algo. Lo pinto. ¡No, te lo comas! ¡No! Y lo hizo. Y no hay nada encima de... ¿Qué? ¡Qué irritante esto! Casi me pega ese pez, de hecho. Ve, ve, ve por eso. Ve por eso. Tranquilo. Tranquilo. No, 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 no. Ok, gracias. No te comas eso. Ahí está. Alimento. Muy bien. Tranquilízate. Y creo que aquí escuché a nuestro mono. Así que... Ahí está. De nuevo bien. Dixie es la mejor para nadar aquí, al parecer. Ay, no hay nada. Ok, no nos molestemos. Ok, ven por ese pez. Muy bien. Vamos aquí. Vamos a hacer esta maniobra de nuevo. Pasa a este lado rápido. Rápido. Muy bien. Ahora, cruzate aquí. Puedes maniobrar muy bien al pez haciendo eso. Ay, cómetelo. ¡Juela! ¡Ah! No lo tenía aquí enfrente. No lo medí bien, la verdad. Ok, creo que ahí abajo hay algo. Sí, ahí abajo definitivamente hay algo. Ok, vamos a pasar aquí. ¿Es en serio solo por esto? ¡No, pez! ¡No! ¡No! ¡Comida! ¡Yo solito! Fue a chocar contra ese... ¡Ah! En efecto. Vamos a pasar rápido aquí. Le meternos freno de mano. Ajá. Y no lo quita enfrente. Ve aquí, ve aquí, ve aquí. Tal vez hay algo acá. No hay nada. Ve por ese pez. Vamos a esperarlo. ¡Vamos, pez! Son un poquito imprecisas las mordidas que mete de todos modos el chico este. Y espérate que esas cosas que están ahí ni siquiera se mueven. O sea, son presas fáciles para él. Que no, no son algo bueno para su paladar. No, no. Pez malo. Ahí está. Cómete esas. Ay. Quiero pasar aquí, de hecho. Tiene que haber algo, vamos. Ah, es cierto. Lo despejó del área. Estaba esperando que me saliera esa cosa y creo que tengo que apurarme un poco más. Ajá. Ve por él, ve por él. Muy bien. De hecho, esa me salió muy bien. Hay que subir totalmente para que no le den entre hambre. Ajá. Quitemos esto de aquí. Creo que no hay nada ahí arriba. Así que vamos a seguir. Ship, 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 pasemos. Ok, esto está bien, la verdad. No está nada más. Tiene que haber algo aquí, vamos. Oh, ahí arriba hay algo. Sí, aquí arriba hay algo, señores. Ellos mismos me lo mostraron. No sé cómo demonios no me pegó eso ahí. No debería haber pasado así. De hecho, tuve mucha suerte. Bash the bodies. Ah, tenemos que usar el pez. Ok. Perfecto. Va, que te gustó la pantalla práctica. Ve por él, ve por él, ve por él. Ah. Ok. Qué extraño se había buggeado el pez ahí. Ah, ve por él también. Y también por él. Me pregunto si el pez le puede dar hambre aquí lo suficiente como para que nos ataque. Y no vi ese pez. Qué buen camuflaje tú ahí. Y voy a tener que volver a pasar aquí. No, 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 no. Ok, vamos a pasar aquí. Ah, qué trollea esa cosa. Encima se lo comió. Creo que lo mejor sería hacer que se lo coma para quitarlo el camino. Igual voy a ir a otra stage, así que no importa. ¿Verdad? Ve por él, ve por él. Muy bien. Vamos a quitar a este, que fue el que me comió. Bueno, no me comió. ¿Cómo un pez así te puede matar? Vamos. Mira cómo es ese pez. O sea, ni siquiera se ve como que sea malo. Solo se ve que existe. Esa es su labor, existir. En serio, o sea, ¿cómo un pez así te puede hacer daño? Entiendo los barriles, entiendo esas cosas puntiaguas. Obviamente este pez de esta piraña que está aquí. Pero, ¿cómo de moda usted puede hacer daño a un pez de esos verdes? A lo menos que sea veninoso o algo así. Bueno, ¿qué puede ser? No lo sé. Parece como que... Bueno, no sé, no sé qué clase de pez es. Y hasta aquí llegamos. Adiós, amigo. Nos separamos. Porque la verdad es que eres como una relación tóxica. No quería seguir ahí. Ven para acá. Vamos a ver si... Quería llegar con este salto, pero no creo que se pueda así. De hecho, vamos a parar por molestar. No, para nada. Tengo que hacerlo así. No, no así. Ahí está. Ok, este sí tengo intentos ilimitados. Espera. Yo por un momento pensé que no. Y... Esta pantalla te la vas a llevar Dixie. Perdón. Sigo equivocando. Dixie. Sí, porque Dixie es el otro monito. Que no está en este juego. Pero... Y ahora sí. Me faltó solo esa moneda de K. Es una lástima. Squirt Showdown. Squirt Showdown. Así como escucharon. Les dije que tenían que aprender a manejar esta cosa porque... Aquí lo vamos a usar bastante. De hecho, esto es bastante troll. Te puedes sacar de la pantalla así. Ya me ha librado. Jajaja. Y... Quiero, quiero, quiero pasarle encima. Siento que le puedo pasar encima sin mucho problema si me le lanzo. ¿Qué es esto? No me pregunten. Es un estilo de... Babosa cascada. No sé de dónde demonios sacaron este jefe. Pero... Ok. Jajaja. Vamos a lanzar así. Ok. Eso tuvo bastante efectividad. Ahora, si se dan cuenta, es un poquito más rápido. ¡Oh! Creo que me precipité un poquito en... Jajaja. En echarle turbo hacia la derecha. La segunda es un poco más... Troll. Y creo que son dos vueltas. O sea, la pantalla te motiva a que des vuelta en toda la pantalla. Pero... Prefiero hacerlo así. ¡Vamos! ¡Salta! Jajaja. Mi amigo no quiso. No quiso. Yo presioné el botón, pero no quiso. Casi me voy de largo ahí. Debería estar saltando en toda la pantalla. De hecho, mejor. Jajaja. Me lo estoy jugando un montón aquí. Quiero ver si tengo precisión acá. De hecho, sí. Tengo precisión de acá. Así que vamos a hacer de ahora en adelante eso. Eso está mejor. De hecho, cuando va más rápido, me conviene más a mí. Porque no me saca tanto de la pantalla. Y... Ahí está. Realmente tuve bastante suerte en ese último. Pensé que se me iba a ir el ojo. Pero no. Ya está. Ya tenemos esta pantalla. Y ya está este mundo también. Y con eso, señores. Tenemos el mundo del día de hoy. Yo creo que... Vamos a hacer algo. Voy a dejar este... Bueno, es de este video aquí. Todo por supuesto. Pero todavía no voy a entrar a este mundo. Me ha gustado. La verdad. Este juego... No muchas personas se van a jugar. Juegan los primeros dos. Y a este pues se lo omiten. Por alguna razón. Que pues realmente... O sea... Es otro juego de Donkey. Que es de la misma como... O sea... De la misma trilogía. Se despega un poquito tal vez... Porque se siente bastante distinto ahorita. Pero sigue siendo como la misma línea. Todo eso. Creo que... Lo que pasa es que también modifica muchos enemigos. O sea... El estilo de los enemigos se siente un poquito como extraño. Pero sigue siendo un juego de Donkey Kong Country. Así que quiero... Quiero darle su espacio aquí. Que se terminen los tres. Bueno. Muchas gracias a todos los que me acompañaron hasta el punto final del gameplay. Si les gustó los invito a suscribirse. Ya que es un enorme y excelente aporte. El tenerlos a ustedes aquí. Nos vemos hasta el siguiente video. Les mando muchísima energía. Y les deseo un excelente día. Hasta pronto. Adiós. Adiós.